Esta sería la tercera y última parte de la llamada donde se puede escuchar a Ponchito de la Lima alias P1 y a Néstor Isidro alias El Nini o el 09, quienes tienen fuertes rencillas actualmente dentro del cártel de Sinaloa, liderado por el Mayo Zambada y los hijos del Chapo Guzmán. Estos audios solo se comparten con fines informativos y con carácter periodístico. Nosotros no apoyamos ningún bando ni ninguna actividad delictiva. Es solo para que el público general sepa por qué se está originando la ola de violencia que vive actualmente Sinaloa. Finalmente quiero agradecer a la persona que me envió los audios, por obvias razones no puedo decir su nombre, y a todas las personas que me habían estado pidiendo estos audios completamente sin censura. En la descripción voy a dejarles un link donde podrán escuchar los tres audios completamente sin censura. Y si les gustó el contenido no olviden suscribirse, dejen un comentario, un like o un dislike. Saludos. ¡Suscríbete a tu gente! ¡Suscríbete a tu gente! ¡Te lo voy a matar! ¡Yo a tu familia, mi abuelo! ¡No me interesa, compa! ¡Para que sepa! ¡Pero te pasas de mierda! ¡También te mandas 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 de mierda! ¡No son blindados! ¿Para la que sepa? ¡Para que sepa! ¡También te mandas de mierda! ¡Para que sepa! ¡Para que sepa! ¡Y no te! ¡A la cobre! ¡Bienvenidos a la cobre! ¡Si os perfectamos contigo, con el Omega y con el ruso! ¡Pochito, Omega ya! ¡Yo me gusto! ¡Me gusto! ¡Bienvenido a ustedes! ¡Ocupan mi gente, mierda! ¡Para pelear conmigo! ¡Pelea! ¡Nos tienes mucha gente, wey! ¡Pelea gente con gente! ¡Yo no ocupo a tu gente! ¡Para que venga conmigo la mato! ¡¿Para que me s**l konkretas? Pues yo sí, yo te lo entiendo Porque yo soy culero Sí, nada, se hace muy buena gente Nadie te quiere, culacán Ni tu misma gente te quiere Nadie te quiere, ni tu comandante te quiere Nomás que no me gusta poner gente a mí Porque no soy culero Pero ¿sabes qué? A usted, a su alrededor, hay gente que no lo quiere Para que sepa Para que sepa Porque vale Varios dicen Este vato vale, se le lleva, nomás lleva mitote al Iván Y después mitotero, nomás Puro mitote, puro mitote No seas mitotero, mierda Usted, cuando venga a pelear, usted venga, no demandando Eso es mi mismo, vamos a ver, mitote Es bueno, no te duele que lo dejaron sin la pala ¿No pensaron ustedes que nomás iba a pelear Porque el comandante El comandante está con mi hijo Para que vean Que no lo dejaron abajo, nadie está con ustedes Uno que está dolido Inventante, aquí tenemos que aportar antiguas Antiguas, antiguas Porque tengo muchos, ¿eh? No lo puedo, pirante No ocupamos que nos ayude nadie, güey Y nosotros te arrastramos los huevos, güey Arrastramos los huevos Para que sepa, nosotros no ocupamos apoyo de nadie Para que sepa El que nos quiere, güey, que nos apoye Y el que no, no lo ocupamos, güey Para que sepa Nosotros le damos para adelante ¿Sale? Para adelante Y las fueras te las estoy dando, güey Para la otra vez, tú nomás, güey Dale, para partiros nomás, güey ¿Qué te parece? Arreglo, y estoy acá Porque aquí, aquí, contigo no quiero arreglo Ese Martín Mira, güey Ya matamos a algo de los paredones Matamos al hijo de Juan Con este cojito Vámonos de las pilas Dile, que ahí está pillando Mira, te matas a la cabeza O tú no lo que haces Ahí, ¿pa' qué? Mira, loco No estás diciendo babosada Aquí ese hombre Pero hay que tírate a matar Y la... Es culona Aquí la gente de nosotros va a pelear Aquí nosotros no nos volteamos Más que pura, güey Aquí nosotros arremangamos el queso Para que sepa No somos culones, güey Aquí nada Que volteamos bandera Más que pura, güey Aquí no somos damas Ni un cartel de eso, güey Aquí somos rusos, güey Para que sepa No somos culones, güey No somos culones Sí, ¿pa' de esto y el ruso, güey? ¡Pinche de eso, güey! Oye, güey Por unos cinco millones de dólares Si una bola de risa Que se creyó un capo ¿Qué? ¿Eso qué tiene que ver A ver, que tenga su polio Y se cae con un polio De un polio de burro, güey? ¿Y ya no es el patrón? ¿Lo hubieran matado a la vez Cuando gotinamos al polo? Ni modo Nos dieron nada Pero vamos por ustedes A rato Hay que echar los vergazos Hay que echar los vergazos, güey Gente con gente, güey, nomás Gente con gente Hay que echar los vergazos ¿Vale? Hay que echar los vergazos, machín ¿Eh? ¿De gobierno? ¿Qué te pareció, güey, Con que te mataron, pobrecito? ¿Cómo yo? Corrieron, güey Corrieron los de la rancha Corrieron, güey ¿Por qué corrieron? ¿Por qué no entraron Para el rancho, güey? ¿Me entiendes? ¿Por qué no entraron Para el rancho? Todo lo que te maté La bóndula Y toda la gente No ando diciendo nada, güey Te maté una bola de loco Y lo sabes tú Yo no digo nada ¿Pero por qué corrieron Los de los de barecitos? No, 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 la gente Ya corrieron, a ver Corrieron, güey A la gente Me mataste el plebe, no más, güey Para que sepan, no De todas las tres Que iban, uno la mataste La bóndula sabe Y mucha gente sabe Para que sepan Yo ando con su mano A la vez Si el toro cinto Dice que acá La bóndula Tiro mil quinto tiros, güey ¿Dónde vas a poder Marquín, tenéis quinto tiros No sé, mamón Tú también Tienes, güey Pregúntale ¿Cuántos tiros? Pregúntale Yo no soy mentiroso Yo no he hecho mentiras Yo digo la verdad Pregúntale ¿Y sabe cuántos tiros Y cuántas mochilas Trae cuando los trae, güey Ustedes andan Llorando Que no traigan parque Eso no dice ¿Por qué no hay que Llorando a matar? Tira mejor uno Y a la perra Y cuánto le maté Y a la Aurelio Y a todas esas Cuánto le maté Ninguno, güey Ninguno La neta Y lastimantemente Te digo A ninguno la mataste ¿Y por qué corrieron? ¿Por qué corrieron? No, no tengo Más que tenéis Pistoleo Para que no se culero No, no, no se culero A mi te robar Con esos videos De no se culero No, 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 no 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 No, no No, no Aquí tengo Una huele De brindada Esa la tenía Arrumbada Nomás Porque no se ve El vidrio ¿Eh? Huele Y te metiste En la casa mía Y agárrate Agárrate Porque me voy Te voy a tumbar Los portones De tu casa También Te metes En la casa mía Te voy a tumbar Los portones ¿Eh? ¿Eh? Y aquí tengo Una huele De rancho Del palo También Se meten En una casa mía Y les voy a tumbar Los portones De las de ustedes También No creas que no Esa la tengo Puntadita Tú también tienes Te voy a tumbar Y todos tienen ahí Para que sepa ¿Eh? Todos Tienes que mandar Los marinos Para que más ranchos Yo no ocupé A mandar marinos Para que más ranchos Yo voy personalmente A partir de su madre A su rancho No ocupo A mandar marinos Mujeres Porque no tiene Equipo De la vieja Que ubican A la vieja Y tú mismo Tigo Porque viene Parándula De la vieja Va parándula De la vieja Va parándula De la vieja Porque Hay dos o tres viejas Ahí Que es parándula El hombre La que se atraviesa De la vieja Porque se De la vieja ¿Eh? La que se Le ponga De la vieja Que a mí me vale De la vieja Y que venga De cintrada Y yo le digo Puedo abrir las patas De la vieja Dígale Que aquí ando El tiro A ti le digo Las p*** Que no creas Que yo acá Voy parándula Yo soy hombre La gente sabe Que no viniste a pelear Tú La gente sabe Que no vienes a pelear Te mandas Enseñense a pelear Que no vienes a pelear Véngase a pelear Hay que pagarle El radio de él ¿Qué número es? El día Este va a pedir Que me vaya a quedar Para allá A sabache Muérase como los hombres Como lo he enseñado Muérase como los hombres Compa Sea hombre Compa Y no más diga No diga Ni más ni menos Diga la verdad ¿Quién anda por delante A la p*** Echando vergaza? Diga La gente Por delante Por delante Pero que corre primero Diga la verdad A la p*** ¿Quién se dirige la obra? ¿Quién nos pone a pelear? ¿Quién viene a poner Por el pecho por delante? No eches mentiras A la p*** Porque la neta Que has amarrado Yo sé que los vergazos Te duelen Pero aquí dime la verdad Hay que morirse Como los hombres Hay que morirse Como los hombres Y usted sabe Que voy por delante Y peleo a la p*** Y lo defiendo a la p*** Y por eso Te estoy vengando Por eso Te estoy vengando No seas tonto Llevo dos Vengados tuyos Y para que sepa Vamos a estar mal Por la gente La gente Me ha pegado Todo se viene El motivo Está bien Usted está amarrado Yo sé ¿Y qué te dije, güey? No te dejen amarrar, güey No te dejen amarrar Yo tengo mi No se dejen amarrar Yo le digo No se dejen amarrar Ese vergazo Sea gobierno Lo que sea Ese vergazo, güey Pero ya ni modo, güey Ni modo Te quiero mucho Y ahorita las pruebas Te estoy vengando, güey Para que sepa Te estoy vengando Gente que gane mía Me la levante Yo voy a matar Personalmente O te voy a vengar, güey Yo te voy a vengar Llevo dos Mañana el pasado Mato a otro Y mora Tú le dices No, aquí Solo está caída De las privadas Con todas las plantas Se han ido por acá Aquí anda Para que estén Conterados Y todo lo que Lo que hable yo Franco Quiere venir yo a recalar Sí, no, no hay pedo No hay pedo Eso por lo que Lo quiero yo, güey Y ya saben Dónde estoy yo Ya saben Dónde estoy yo Aquí a la hora Que ellos quieren venir Pues ellos saben, güey No puedo decirles nada, güey Ni modo Usted muérese como hombre Y ya Si saben más cosas No estoy diciendo Muérete como hombre, güey Ya dijiste la casa mía Ya dijiste muchas cosas Te los perdono Y te sigo vengando, güey No hay pedo Me levanto una gente mía Les voy a matar a ellos también No, pero ¿usted cómo está Como vamos allí, viejo? No, aquí es el de nuevo, viejo Aquí es la pleada La va a su casa a dormir Y todo el pedo El ching está al cien Le fue la casa Y ahí hace su norte Y así es, güey ¿Qué es el de nuevo? Vio, qué rico Vamos a tener aquí En Juárez Y ya, güey Ya, güey, ya no hablas a Bachi, güey No te hablas Le voy a seguir te vengando, güey Ni modo Así soy yo Te agarra la gente Estás amarrado, güey Tú vas a decir Los que te digan ahí No hay pedo, güey Nomás Dile quién soy yo, güey Dile quién soy yo Que yo Le saco verga los gargazos, güey Dile la verdad nomás No digas mentiras, güey ¿Entiendes? Y no digas mentiras Y ya muertes como los hombres a la vez ¿Sí me entiendes? Ni modo Ni modo Muertes como los hombres, güey ¿Y sabes qué? Te voy a seguir vengando, güey Ya, güey ¿Por qué con los diablos, güey? No, ese culo Es el diablos y lo mienten Esa c*** No vale c*** Ese güey Es culón, güey Tú sabes que es culón Desde que nació el culón, güey Ese güey Era puro nomás para fe Eso ya sabía Toda la gente sabe Lo que es culón, güey ¿Y tú aquí? ¿Y tú me traes Ya los choculados? ¿Por verdad, güey? No, no Yo creo que el que traigo Esa es blaga A ese le pesta la c*** A ese le pesta la c*** Hay que traer por un lado ¿A qué se lo voy a pasar? ¿A qué te vas a mandar un mensaje? Ni, ni Que compara el plaga Ya, güey Ya se lo agarré No hay un pestaño Nadie va a ver ¿Qué, güey? ¿Te acuerdas cuando te peleabas? Cuando me has pelado Siempre, ¿no te acuerdas? Cuando te atorabas En el corrillo Yo, güey Siempre me has pelado Me vas a seguir pelando Para que sepas Y aquí te voy a estar esperando A la hora que quieras Y te voy a remandar La c*** Madre Vas a valer Era perro Sí, pinche chaquetero Te dejamos a la quinta, güey Con cuantos más armados Con el que te pones Te pones armados Sí, pinche chaquetero Te mataban Tú mismo agentes Te volviste a la quinta Y corre por mi tierra Para prender a la r*** Donde quieras que pongan Te pongan a la barra Altorín también, niña Altorín y Juárez Te dejaron apuntar A ver Para matar Los hijos A su c*** A su c*** ¿Para lo que me ha quedado? ¿Para lo que me ha quedado? ¿Para lo que me ha quedado? A huevo que me acuerdo, güey Por eso todo me va a dar esta mierda A la r*** Cuál Cuál ha andado con quien sea Tú has andado De puta r*** Hasta que llegas No vas a ver todo de ti Verga Eres un p*** Verga No sabes usar una pistola Te enseñamos a quitar el seguro Una pistola Verga Y vas a valer Y déjate venir a la verga Para echarte vergazo ya Para acabar ya tu dios Verga Pinchas que Era un rey Y ya no andaba con todo el mundo A la r*** 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 Dicho c*** No voy a decir Con todos los heridos A la r*** Que son los heridos A la r*** Todos ya Rebicen con ustedes Miren Y va a estar A la r*** Para caer el sistema Para nosotros Para que sepa vergazo Usted va a seguir saliendo No tiene nada Que con el t*** Que te ponga en el t*** Nada Eso piensas tú Eso piensas tú Verga Pero a mi me p*** la r*** Es lo único que te puede decir Y déjate venir Así nomás Oye Ya con mi r*** Porque usted Oye Usted con el Tommy El Tommy Son su bronca Son su bronca A mi me vale Para que sepa Y también te lo voy a vender Porque lo mataron Porque lo hicieron Para que haya Con quien está Con quien está Con el maio Con el maio Con la r*** Está con ustedes Está con nosotros Con quien esté Si está con ustedes ¿Qué tiene? Contigo es el pedo Con el maio Contigo es el pedo ¿Qué? ¿Qué? Renota 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 Aquí con nosotros ¿Bien de verdad? Esto del p*** No sé Pongan si Pénganse un baile A la r*** Hay que ser Venida En fin de comida El p*** Con el auto Que la policía Se ha probado Quijado a la r*** Para que sepan Yo como bien En busca Si no se es para acá Que te lo viene No maten puntos inocentes Véanle Y no se los sorteen Todos se los sorteen A la r*** Todos Porque los puntos No tienen la r*** Pero así es El pedo Ahora puede sacar A otro Está bien güey Como tú digas Ahí no vamos a ver Ahí no vamos a ver En el camino Ahí no vamos a ver En el camino Y nos vamos a echar Vergasos Como te lo digo Cuando quieras Cuando quieras Nos vamos a echar Vergasos Yo te lo pingo Para Con el pingo Tú también Pinche igual que a Bandera Verga Verga Tanto que te apreciaba Para que saliera Con esas banderas Verga Pinche Bola de p*** Tu verga Yo creo que soy el único Y el patín De la r*** De la r*** De la r*** De la r*** Los dos sonidos Y le llevamos Para que sepan Otra bola Y De la r*** Y así la p*** De todas maneras Le vamos a meter Una b*** Cuando vengan Latino maneras Gracias por ver el video.